¡Gracias! Va llegando Marcus Rashford Hay espacio para Bruno Corre Garnaccio Corre Garnaccio En la delgada línea roja Va Garnaccio Con demora de bandera Ahí está Garnaccio ¡Offside! Había hecho bien igual Yo creo que también está En fuera de juego ¡Va la Harry de Palomita! Arriba Alexis Termina en verso De Harry Maguire La dominó Te quedó claro McAllister Tocó Garnaccio El gol de Gallagher En el partido pasado No había respondido Quizá de la mejor manera Falta sobre Bruno Ese es Dalot Allí está Garnaccio Garnaccio hacia el medio Garna para Kobi Meino Llegaba Endos Se fastidió el egipcio Porque no se la tiró Pero me parece que no lo tenía claro Por eso intentó jugar Ser individual y se resbaló Bruno cambiando de banda Para que ataque Garnaccio La controla Alejandro Va Garnaccio Pie a pie con Robertson Colabora de Lucho Díaz Va Garnaccio A lo profundo Centro de Garnaccio Avanza el Danes Hoy una compañía Garnaccio Garnaccio Salah baja McAllister corre Soboslay va Darwin Cruza Dalot McAllister Salah Juega McAllister El pase de Soboslay Para Alexis Alexis con Endo Edo Soboslay se acercaba Atrás queda McAllister La calma de Alexis Para manejar los tiempos Algo separado Suelen equivocarse poco McAllister El argentino El argentino Aparece Soboslibre McAllister Se la da Salah Obviamente Y McAllister Pelota lisa Para Robertson Robertson Al medio Aterrizó Toby Neyno En el vuelo Con Virgil McAllister Robertson Canguala Que se había proyectado Ese es Garnaccio Parviendo Con su compañero Decepcionado Alexis McAllister Que sube la pelota A ver si sube el peligro Con Lucho Díaz Y con Darwin Gran temporada Para el de Barrancas Mucho problema Aguanta McAllister Rashford A encararlo A Contor Ralti Pero en medio Libre Bruno Buena Pero Bruno Falta Si falta Alexis Pero libre Para el Manchester United Cuando Bruno De haber quedado De frente Había llevado Mucho más peligro Todavía Con esto Se siente Como La apertura Es para Garna Va Garnaccio Alejandro Marcado Por McAllister Y falta Sobre Darwin Que había regresado Si la corte Sin querer Porque Garnaccio Cuando Garnetea Que se va hacia adentro La pelota le queda Canguala Al medio Casemiro Ese es Garnaccio Garnaccio Pero a los 5 años Su familia Se fue a los suburbios De París Que es la mayor Por eso Liverpool Lo está ganando Independientemente Que el gol Viene de una pelota parada Garnaccio A la marea roja A correr Con el Liverpool Se abre la puerta Del segundo Porque la lleva Díaz Y va Salah Va Salah A Birmingham Frey Te acto en Villa Miguel Correcto Bueno También tiene que jugar Contra el Tottenham Contra el Tottenham Si señor Allí está larga Defiende Virgil Juega Alexis Somos Live Lo único que dificulta Que Darwin No llegue el efecto De la pelota Porque se le fue Alejando a Darwin Salah Salah Tiene cerca McAllister De primera Alexis Para Somos Live Que le da Le da Somos Live No Abrió con Connor Bradley Como recién Le aparecieron mucho En la espalda Y va McAllister Ganando la espalda De Bruno Ese es Maca McAllister Alexis Con remate No Con pase Por la precisión Y la velocidad De Liverpool No pudimos ver La reiteración De toda la jugada De Darwin Núñez Antes Haciendo un partidazo En el lugar Allí va Garnacho Aguayer En lo que corta McAllister Clarito Ante Bruno Clarito Con el pase Para Lucho Y Lucho Lo enfoca Darwin Y va Lucho Díaz Y lo enfoca Darwin Y también Recuperación Inmediata Al equipo De Klopp McAllister Robertson Que se lo aprovecha Garnacho Y se metió En el partido Y lo dio vuelta Bueno Vamos a ver Si esto Anímicamente Influye Sobre McAllister La protege Alexis Con todo Coby Meino La quiere Garnacho Tarda un poco Carlos Enrique Garnacho Para encarar Garnacho Para pegarle Con zurda Rebote Minkini Corner Corner Derecho Para el Manchester United Recargado A partir del gol de Bruno Quedó partido No pudo interceptar Le llega Garnacho Le llega Garnacho Volverá con Dalot No puede Abre Dalot Y sale Soboslay Corre Coby Meino Al piso Alexis Impecable Ganó Sacó Casemiro Tocó McAllister Soboslay Defiende Bruno Mantiene entre Meino Salah Se la deja McAllister Tapado Por Bruno La igualdad Y el horror De Quanzai Darwin quiso Con Lucho Por ese McAllister Y Coby Meino Quiso jugar Con Rashford Y anticipó Sabes que me parece Que cobra Porque lo ven Qué difícil Una profecía En Premier League Por cómo está la tabla No, imposible No te animás Saca Casemiro Aparece bien McAllister Arranca Darwin Juega Salah Salah para Núñez Juega también Coby Meino Remontando la cancha Marcado por McAllister Casemiro Casemiro Arrasante con Garnacho Cara a cara Con Robertson A ver Garnacho Al medio Con Hoylund Devolvió Robertson Pisadita Ante Dalot Robertson Y Garnacho Lateral Para Bruno Con la zurda Le rebota Garnacho Ya por este sector Se equivocó Endo Escapa Lucho Coby Meino Para Garnacho En zona de confort Para él Garnacho Con Guambi Saca Guambi Saca Para Meino La pide Garnacho Le pegó Meino Golazo Gol 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 Del Manchester United ¿Qué es esto? Pregunta Klopp Esto es un Gol Todo puede pasar Todo puede Alejarse Todo puede estrechar Guambi Saca Guambi Saca Guambi Saca Guambi Saca para Garnacho Se acopla Guambi Maneja Guambi Saca Guambi Saca Le pegó Garnacho Le rebotó a Gómez Guanza McAllister Va corriendo Lucho Recibe Díaz Centralizado Pierde Harry Elliot Harry Elliot Harry Elliot Harry Elliot por adentro McAllister McAllister Le rebota Pascual Pascual Pero llega Bruno Y llega Garnacho Con la zurda Que Con este resultado El Liverpool Deja de depender De sí mismo Corre Garnacho Por el medio Tocó Bimeino Primero Garnacho Luego Virgil Que cierra la puerta Ese es McAllister La defensa de Bruno Salió bien Alexi Con Joe Gómez Defiende Guambi Saca Joe Gómez Garnacho Hace modificaciones Que nunca lo cambia A Bruno Porque está bien Que no lo cambie Pero El sacrificado es él Ahora te digo Salah Alexi No, no, no Ya le había pasado En el partido De la AFL Cup ¿No? Por eso Por eso te digo Que siempre es el sacrificado Harvey Elliot Para Joe Gómez El centro de Gómez Gertis Se fue Meino Marca Hoylund Mount Sobre McAllister Y McAllister Mason Mount Guambi Saca Con la zurda Allí está Alexis La capturó Y la pasó McAllister El pase Quiso quitarlo Para Anthony Y no pudo Joe Gómez Clave McAllister Para Harvey Elliot Saca Harry Maguire Ese es McAllister El pase Para Curtis Amrabat Que no se resigna Comete falta Seguir viéndole el partido Oh Nana Se quedó Con la última bola De este juego P הרbe Si No se resumen No se resumen Porque hay No se resumen No se resumen